Que Cristo es el único que salva hermano, Cristo es el único, la única respuesta hermano a los problemas que tenemos, Cristo es el único problema a que el joven hermano sigan los caminos de él, no se quede atrás, sigan adelante, que este lugar se va a llenar de más jóvenes, tengamos fe, amén, tengamos fe porque Dios lo va a hacer hermano, tengamos fe, clamemos con ese fervor, clamemos hermano con ese ánimo, no clamemos hermano y nos quedemos dormidos, hermanos, porque el cristiano tiene que estar siempre atento, siempre estar hermano, guerreando, no nos podemos hermano, levantemos la trompeta, levantemos el arca hermano, no andemos así paseando, aquel hombre dice que había un joven también, que era el encargado de andar en el arca del pacto, el hijo de Eleazar, amén, dice la palabra de Dios que cuando es, los hijos de Israel empezaron a idolatrar hermano, con esta ciudad que estaba en Moab, dice la palabra de Dios, de que cuando ellos estaban adorando en el tabernáculo, vino un hombre, dice la palabra de Dios, y de que metió a una mujer moabita, ahí, y este joven llamado Fines, dice que agarró una lanza, una lanza hermano, y la agarró con autoridad, no pensó, y la tiró hermano, atravesó al hombre y a la mujer, por el vientre, dice la Biblia, ahí murieron, ahí quedaron ellos muertos, amén, porque este hombre, este joven tenía autoridad de Dios, era el encargado de andar en el arca del pacto, no cree hermano, que esa arca era algo livianito, como un teléfono que se le echan la bolsa, no, esa arca era algo pesado, y él lo andaba para todos lados, a todos lados que el pueblo de Israel se transfería, ahí iba el arca del pacto y el tabernáculo, a la guerra iban, ahí iba el arca del pacto y el tabernáculo, estos hombres levantaban trompetas hermano, estos jóvenes estaban levantando trompetas, guerreando, pasaron por aquel lugar, dieron siete vueltas a Jericó, y el muro cayó, cada día que pasaban ellos gritaban, ellos gritaban, aleluya, seguro decían, gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en las alturas, cada día que pasaban, aleluya, y dísele que al séptimo día, ese muro cayó, amén, no necesitaron tanques de guerra, no necesitaron armamento pesado hermano, ellos solo necesitaron tener fe en Dios, porque iba delante de ellos, ese mismo Dios es el mismo Dios que a usted y yo clamamos, ese mismo Dios es el mismo Dios que va a derribar los problemas que estén delante de nosotros hermano, ellos tuvieron que pasar siete días, dar siete vueltas hermano, con todo el arca del pacto y con todo hermano, lo que ellos tenían, los campamentos, que era bastante hermano, dar esa vuelta, no crea que era fácil, porque tal vez lo leemos en la Biblia, dieron siete vueltas, pero era día por día hermano, y no era fácil hermano, ellos madrugaban, se levantaba temprano, así como cuando usted se levanta a orar, así como cuando nos levantamos a orar en la madrugada, a pedir hermano, para que esos muros caigan, a pedir hermano, tal vez no se caen al séptimo día, pero sigamos clamando que esos muros van a caer, en el nombre del Señor yo le insto, que andemos con el arca del pacto levantada, que levantemos trompetas hermano, que no las colguemos hermano, que no tengamos la Biblia de adorno, sino que tengamos hermano, ese juego del Espíritu Santo vivo en cada uno de nosotros, que le pidamos a Dios y que Él va a hacer hermano, porque el que va delante de nosotros, es más fuerte que cualquier gigante, amén, Él nos va a sacar en victoria adelante, solo tenga la confianza y Él va a hacer, amén, solo tenga la confianza que Él lo va a hacer, aleluya, no sé qué es hermano, que por qué este hermano predicó tanto, no sé qué es hermano, que por qué el pastor oró tanto, no sé qué es hermano, cuando venga al culto hermano, venga con libertad a darle la alabanza al Señor, venga a llevar esas cargas a este lugar, venga a este lugar hermano, con un corazón contrito y humillado delante de Dios, a decirle a Dios, aquí está mi vida, aquí está mi ser Señor, ya no quiero ser yo, ser tú hoy en mí Padre Eterno, aleluya, amén, gloria a Dios, y Dios va a conceder hermanos, cosas grandes Dios tiene preparadas para este ministerio, solo tenemos que creer, aleluya, solo tenemos que creer, aleluya, bendito sea el nombre de Dios en esta hora, alábele hermanos un momento ahí donde está, alábele un momento ahí donde está, porque Dios es bueno, alábele porque Dios lo tiene hermanos, convive en este lugar, alábele hermanos porque Dios es bueno como usted, porque hasta ahorita no lo ha dejado ni lo ha desamparado, Dios lo tiene en este lugar hermano, con todos sus miembros juntos, Dios lo tiene hermanos, con regado en una iglesia, que esté le dé la alabanza y la adoración a Dios, hay muchas personas hermanos, que andan perdidos sin Dios y sin esperanza, pero este no es el caso suyo, usted es privilegiado por estar en este lugar, usted es privilegiado, porque está sentado en silla de honra hermanos, porque usted dice la palabra de Dios, que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes hermanos, tenemos una corona que nos está esperando en aquel lugar, joven tú tienes una corona que te está esperando en aquel lugar, hermano anciano que estás en ese lugar, tienes una corona que está en el cielo esperando por ti, hermano que estás en la prueba, hay una corona que está esperando por ti, aleluya, no la dejes caer en este lugar, aleluya, no dejes, amados hermanos, que ninguno tome tu corona, gloria a Dios, aleluya, no dejes que ninguno tome su corona, aleluya, gloria a Dios, aleluya, porque esa corona hermanos es para ustedes, para mí, gloria a Dios y amén, aleluya, Dios tiene preparado algo lindo para usted, no lo deje ir, aleluya, resistamos un momento más, aleluya, resistamos un momento más la prueba, resistamos un momento más iglesia, que esto ya va a acabar, esto ya va a pasar, aleluya, aquel hombre estaba siendo apedreado en aquel lugar, pero a pesar de esos golpes que él recibía, él vio al cielo, aleluya, y vio los cielos abiertos, aleluya, y vio, aleluya, a Dios Padre sentado, perdón, yo a Dios, aleluya, al Hijo del Hombre sentado, a la diestra de Dios Padre, aleluya, ese hombre contempló la gloria de Dios, usted contempla la gloria de Dios, y se van a ir los problemas, usted contempla la gloria de Dios, y se van a ir los problemas, aleluya, bendito Dios, aleluya, bendito Dios, aleluya, bendito tu nombre Jesús en esta hora, tú eres el invitado de honor, Padre, aleluya, solo somos instrumentos, Padre eterno, solo somos instrumentos, aleluya, rompa las ataduras, hermanos, en esta hora, si usted estaba dormido, hoy puede despertar, si usted estaba con manos caídas, hoy las puede levantar, aleluya, si usted sentía que ya estaba agonizando, hoy puede revivir, aleluya, si usted sentía que Dios se ha apartado de usted, hoy puede volver a los caminos de Dios, aleluya, si usted siente que le ha fallado al Señor, esta es la hora que usted pueda reivindicarse en los caminos de Dios, ando aquí mal a más tremes, bendito y alabado el nombre de Dios, aleluya, adorale pueblo en esta hora, dele la alabanza a él en esta hora, dele libertad al Espíritu Santo, no se fijen que la hora va avanzando, dele libertad al Espíritu Santo, aleluya, tire esa onda que usted tiene, tire esa onda y ponga la piedra en esa onda en esta hora, ponga la piedra en esta onda en esta hora, aleluya, derribe al gigante en esta hora, joven derribe al gigante en esta hora, aleluya, dele la libertad al Señor en esta hora, aleluya, poderoso es Dios en esta hora, aleluya, glorifica, ando aquí mal a más tremes, y rabando de veis, bendito tu nombre, aleluya, oh gloria a Dios en las alturas, bendito sea tu nombre, gloria a Dios en las alturas, glorifica, 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 no se canse de alabarle el pueblo, no se canse de alabarle el pueblo en esta hora, aleluya, tira, aleluya, tira esa onda, aleluya, tira la piedra en esta hora con fe para que ese gigante caiga, glorifica, aleluya, 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 si usted está enfermo en esta noche, declare por fe que recibe sanidad, aleluya, si usted siente atadura, le reclame, le declara esta noche, que es desatada toda atadura que lo está atando en esta hora, aleluya, hay poder en Jesús, bendito Dios en esta hora, glorifica, hay poder, hay poder en Jesús, bendito tu nombre, aleluya, bendito tu nombre, Señor Señor, de la libertad de espíritu, de la libertad de espíritu, aleluya, gracias, en aquel lugar le vamos a adorar, aleluya, día y noche, aleluya, le vamos a adorar, día y noche, en aquel lugar, aleluya, ya no va a haber carga que lo esté atormentando, cuando el espíritu de Dios lo toca a usted, ya no hay carga que lo esté atormentando, cuando el espíritu de Dios toca, aleluya, se va la tristeza, cuando el espíritu de Dios lo toca, se va todo cansancio, aleluya, 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 oh, soy, mi labando, rebeis, y la bajaste, rebeis, ay, rabiri, mi viso, rebe, rebeis, y se, mamá, mamá, mandore, rebeis, y la bajaste, rebeis, ay, ramay, saquí, alabay, su, bendito, ay, saquí, alay, ramando, rebeis, y la bajaste, veis, y la bajando, oh, glorify, debajo, 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 ay, rabiri, viri, bis, oh, bendito, sea tu nombre, hay poder, Jesús, rabiri, viri, bis, ay, poder, Jesús, aleluya, ay, ramando, y y y y y y y y y la mamá mamá y la mamá y la mamá y la mamá y la mamá muchos muchos ramándole ver mi gloria ramándole pero no quieren pues ramándole someterse yo vengo tratando pues pero ustedes no entienden pues ramándole veis y la bajaste no todo está pues ramándole veis y la bajaste ven venir pues ramándole veis y la bajaste veis a pedir aquí pues ramándole veis y porque tienen que examinarse pues ramándole veis y la bajaste veis tienen que examinarse pues a la hora de venir ramándole veis y la bajaste veis tienen que limpiarse pues ramándole veis y la bajaste veis hay ramáis aquí amándole veis y este lugar мой ahí suminio y la bajaste veis y la bajaste veis tienen que limpiarse pues ramándole veis y la cabeza a los pies ramándole veis y ese hay poder en ti mi Dios amado hay poder glorífica este lugar ramando de vez y la baja no es para el hombre ramando de vez este lugar es para darme la honra ramando este lugar es para darme costumbres paganas esto no es costumbres paganas pero muchos la amante de veces y la baja y que están esperando que yo vengo pues la mando de bajarte vez y la baja a levantar la mando de vez y sin mancha y sin arrugas a levantar sin mancha y sin arrugas pues la mando de vez y porque es que el lugar es más alto no vendrán el inmundo no vendrán la bestia no me limpio de manos y puro de corazón como pues la mando de vez se van a subir acá para bajar como pues van a subir acá la mando de vez contaminando mi ministerio pues hoy ramando de vez y sin arrugas como van a ser prosperados para mi vivir si el tanto privilegiado pues ramando de vez y porque el que yo tengo destinado para mi gloria hablo a tiempo y afuera del tiempo y ramando de vez y sin arrugas de vez y vaya pues pueblo mío ramando de vez y sin limpieza quiero ramando de vez desde la cabeza ramando de vez y no quiero cabezas torcidas pues y ramando de vez y sin restaurant y una llaga postrira era ramando de vez y sin borras te muero y dentro la cabeza los pies Pero hoy pidan ser ungidos y que su compadre vos se muerra para abajo. Hay poder... Hay poder, bendito sea tu nombre, Dios amado. Hay poder y glorifican al." ¡Abra tu pueblo, Dios amado! Eres grande en el mainly de Dios! ¡O, bendito sea tu nombre, Dios amado! ¡Gracias! 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 y y y y y y y y y Amén. 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 Aleluia. Bienvenido, Espíritu Santo. Aleluia. 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 Glorificado, Aleluia. Gloria a Dios. Glorificado y alamado en nombre de Dios Gracias Señor Pase al altar y limpie sus cargas Limpiemos las cargas, aleluya Limpiemos las cargas, aleluya Honja su cabeza con aceite Ahorita que su copa está rebosando, aleluya Aleluya, no agaduro su corazón Joven no tengas pena de pasar a este lugar No te avergüences, pasa que Dios quiere tratar contigo Aleluya, pasen a este lugar Todos los que están calcados y cansados, aleluya Cantamos un coro de adoración, aleluya En esta hora, bendito Dios Dios está aquí, aleluya Dios está aquí, aleluya Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como la mañana se puede oír Dios está aquí, aleluya Hermano que siente autorización de Dios Para imponer manos, pase ahora con estas salvas necesitadas, aleluya Para que Dios de nuevas fuerzas, aleluya Aleluya, aleluya Tan cierto como la mañana, aleluya Ponga manos, ponga manos en esta hora Mira a Dios, aleluya Mira a Dios amado Esta vida no se necesita de ti, aleluya Mira a Dios amado Tocan los corazones, aleluya Bendito tu nombre, Señor amado En esta hora Dios bendito de poder, aleluya Mira a Dios amado, tus siervas Mira las cargas que ya tienes, Señor amado Hay necesidad en tu pueblo, Cristo bendito Hay necesidad, aleluya Hoy los benditos de la gloria Dale la victoria que ya necesita en esta hora Dale la victoria que ya necesita en esta hora Lo declaramos por el poder de tu palabra, Señor Lo declaramos por el poder de tu palabra, aleluya Todo lo que tormenta su vida y su familia Lo echamos fuera en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, te naceré, aleluya Aleluya, Dios amado Mira a estas niñas que están en este lugar, Señor Seas tú tocando tus corazones, aleluya Todas las peticiones que ellas tengan, Padre Eterno Concedelas, Señor Jesús Mira a sus corazones, aleluya Que no hay malicias en ellas, Padre Señor amado de la gloria Llénalas con tu Espíritu Santo, Señor amado Que puedan sentir ese toque divino, Señor Que te puedan gozar, aleluya Que te puedan gozar en ese gozo espiritual Oh Dios amado, oh Dios amado Oh Dios amado, fortaleza, Dios amado Para la selva tuya, Dios bendito de la gloria Aumenta sus fuerzas, Dios bendito de la gloria Aumenta sus fuerzas, Señor, en esta hora Mira su caminar, Señor Mira a Dios amado su levantar, aleluya Mira en su trabajo, Dios bendito sea tú, aleluya Llenando, Dios amado, cada lugar de su corazón Cada fuerza que ella necesita, aleluya Aumenta los cómodos del búfalo, Señor bendito, aleluya Bendito es tu nombre, Señor, aleluya Oh Dios amado, oh Dios amado, en el poder Te pedimos, Dios bendito, de la gloria Que seas tú llenando estos corazones, Señor En esta hora Llena los corazones de cada de las vidas que están en este lugar Llena los corazones de mis hermanas y mis hermanos que no han pasado Tócalos ahí donde están, Señor Jesús, aleluya Tócalos corazones, Dios bendito, de poder El que quiera, Dios amado Sentir ese toque tuyo, Dios amado Que lo reciba Dios en esta hora Toca, Dios amado, tus corazones Liberta, Dios amado Rompe cadenas, Dios, aleluya Rompe cadenas, Dios Ataduras familiares que hagan, Dios bendito Ataduras familiares, Dios amado Que todavía faltan, ser rotas En el nombre de Jesús, aleluya De los peligros, Padre Rompe, aleluya Todo lo que nos sirve Saca, Dios amado Cualquier espíritu de abnegación Cualquier espíritu que ya no quiera Que quiere impedir, Señor Del caminar en el camino Cualquier atradura, Dios amado Cualquier tropezo de esta vida, Dios Rómpelo en esta hora En el nombre del Señor, aleluya En el nombre de Jesús Rómpelo que no sirve, aleluya Dios a ver, aleluya El tributo que no sirve, aleluya En el nombre del Señor, amado Lleya Dios a ver, aleluya Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto como el aire que cuando le abro no puede oír, le puede sentir a ti un lado en este mismo espacio. Tan cierto como el aire que cuando le abro no puede oír, le puede sentir al aire que cuando le abro no puede oír, le puede sentir a ti un lado en este mismo espacio. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón solo sabe decir, Santo es tú. Gracias Señor, aleluya. Gracias por tu fidelidad Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu misericordia. Gracias Espíritu Santo. Gracias. 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 Gracias por ministrarme. Gracias por ministrarme. Gracias por llenarme. Gracias. Gracias por fortalecerme. Gracias por fortalecer. Gracias por fortalecer. Gracias por fortalecer el Espíritu Santo. Gracias por fortalecen el Espíritu Santo. Gracias que suplico que siempre me revergullas y me guíes para hacerlo bueno. Señor, gracias te doy en esta noche, en el nombre de Jesús, gracias para mí, amén, gloria a Dios. Tome su asiento, adoramos a Dios en esta noche, gracias a Él, porque Él es bueno y poderoso, nos hemos gozado, Dios bendiga a Manuel Isaac, amén, que, aleluya, Dios le ha dado la palabra para ministrar en esta noche, es una bendición grande, así que sigamos adelante buscando al Señor, sirvámosle al Señor con amor, con anhelo, obedezcamos a la palabra del Señor siempre, amén, porque lo importante de todo es obedecer a Dios, amén, obedecer a Dios sobre todas las cosas, ahí es donde vemos, amén, la victoria en nuestra vida, y alcanzaremos, amén, el lugar que está preparado para nosotros, que es la vida eterna, bendito sea el Señor. Amén, aleluya, un aplauso al Señor, gracias al Señor por ese aplauso, amén, y Dios bendiga al amigo, no sé si quisiera regarte al Señor en esta noche, quisiera regarte al Señor en esta noche, quiero orar por usted, no quiere, oren por usted, quiere venir a Cristo, no quieras decirle al Señor esta noche, perdona mis faltas, perdona mis pecados, yo quiero ser parte, de la vida eterna, quieres hacerlo, es el momento, Dios te ama, y te dice que Él siempre te desea lo bueno, a Él te desea lo malo, tú ya sabes quién es, Satanás, Él no quiere que tu alma vaya al cielo, Jesús si quiere, también tú decides a quien quieres también, ¿verdad? Es una bendición por lo que invitamos a que vengas al Señor en esta noche, Dios es grande, y Él nos ha dado la oportunidad.